Bienvenidos a su noticiero MP al instante. Transparencia, servicio, confianza son algunos de los valores que nos representan. En el Ministerio Público estamos para servirte, trabajando en la búsqueda constante de la verdad, en el combate directo contra la delincuencia, la corrupción e impunidad. Siempre fuerte y firme, soy Andrea Cáceres y les presento los titulares del día. Ministerio Público entrega a Cenaved inmueble usado por sicarios. Fiscalía logra sentencia por negligencia médica. La Fiscalía de Extinción de Dominio, en coordinación con la Fiscalía contra el Delito de Femicidio y con el apoyo de la Policía Nacional Civil, realizaron diligencia en inmueble ubicado en la ciudad San Cristóbal, zona 8 de Misco, con el objetivo de entregarlo a la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio, Cenaved, pues ya cuenta con medida cautelar. La investigación en la que se involucra a esta vivienda se inició en seguimiento al ataque armado perpetrado el 28 de octubre del año 2022, en contra de la fiscal Miriam Reguero Sosa, producto del cual falleció uno de los agentes asignados a su seguridad. Como parte del proceso investigado se allanó el inmueble, pues se determinó que en este inmueble vivían los sicarios, donde también se hallaron 250.000 quetzales en efectivo y armas de fuego. La Fiscalía de Delitos Administrativos obtuvo sentencia condenatoria de dos años y seis meses de prisión contra la doctora Gloria Michelle Ordóñez Aroche, gracias a los medios de investigación presentados en el caso. Las pesquisas se iniciaron tras denuncia presentada por la víctima el 31 de mayo de 2017 ante la Procuraduría de los Derechos Humanos. La agraviada sufrió graves complicaciones de salud el 10 de mayo de 2017 debido a negligencia médica durante su cesárea en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de Pamplona. En este proceso, el Ix fue llamado como tercero civilmente demandado. Como parte de la reparación digna, el juez ordenó el pago de 75.000 quetzales, que se dividirán equitativamente, 37.500 quetzales a cargo de la doctora Ordóñez Aroche y 37.500 por parte del Ix. La sentencia fue emitida mediante el Procedimiento Especial de Aceptación de Cargos ante el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Delitos de Extorsión de Guatemala.